No, 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 flaca, no, de ninguna manera, sería una locura, no, no, no puedo, no puedo. ¿Por? Yo creo que es lo mejor que podés hacer. Hola, soy yo. ¿Podés hablar? Sí, sí, estoy solo. ¿Querías saber cómo andabas? Sí, bien. No sé, normal, qué sé yo. ¿Vos, quilombo en quilombo, no? Lo tuyo, ¿cómo se resolvió el tema de la foto del chiqui y eso? Dimos una conferencia de prensa en la de Tato y despejamos las dudas. Viste lo que es sentir que se te haga toda la mierda para una pelotudez, ¿no? Sí, la verdad que pensé que todo se iba a la mierda. Igualmente no sé si le causas una pelotudez. Eso te lo debo, hermano. Bueno, dejáte de joder, flaco, son vos y el chiqui, son dos leyendas del fútbol, es demasiado que se la coman los dos, ¿no te parece? ¿Te imaginas? No, no me lo puedo imaginar. Tampoco me puedo imaginar cómo es el día después. Hay cosas de las que no se vuelven así nomás, flaco. Yo te juro que todo el tiempo estoy pensando. Y si digo la verdad, si en la conferencia de prensa hubiese dicho, señoras y señores, el flaco Ribeiro es gay. Y bueno, hacelo. Es lo mismo que suicidarte, hacelo, dale. ¿Vos sabés que no, no se puede? Sí, puede ser, qué sé yo.